Muy buen día, hermanos de nuevo, con la invasión para ser salvados y estamos con un nuevo video para el canal Estamos con el segundo episodio de Say of the Guy 2, señores El cual, pues bueno, estamos aquí, sí, perfecto Estamos aquí que tenemos, recuerden que tenemos a nuestro hermano enfermo, ok Entonces debemos de curarlo rápidamente porque tiene la plaga Vamos a ir aquí a nuestra enfermería y vamos a ingresar a nuestro hermano Porque en el episodio pasado habíamos creado la enfermería Entonces había que ingresar a nuestro hermano, perfecto Mientras se está curando, ahora debemos de ir a buscar la cura Aquí lo tenemos, víctimas de la plaga de sangre Mantén las víctimas de la plaga de sangre en la enfermería para detener el progreso de la enfermedad Si logras traerle la cura, podrás usarla para salvar su vida, señores Así que bueno, si no puedes, quizás tenga que matarlos para evitar que la plaga se propague Wow, 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 eso no puede llegar a pasar Esto no puede llegar a pasar, no podemos dejar que nuestro hermano se convierta en una plaga Eso no puede pasar por ningún motivo Ok, vamos a entrevistarnos con nuestro vecino Paul A ver si él nos ayuda a encontrar medicamentos, ok Bueno, aquí está el enclave de los humanos Bueno, tenemos la frontera, está habitada por muchos pequeños enclaves de sobrevivientes humanos Es decir, por muchas pequeñas comunidades que van a estar ubicadas por todo alrededor de nuestro mapa Si eres útil, puede convertirse en aliados Es decir, lo que les decía, podemos reclutar esos aliados Podemos traerlos para nuestra comunidad, pero hemos de ver cuál nos sirve más y cuáles no Nos dice, sois comercial o reclutarlos Podemos comercial con ellos o podemos reclutarlos Si los ignoras o los traicionas, puede que se vuelvan peligrosamente hostiles Es decir, se volverán nuestros enemigos Hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso Hay unos que serán buenos, otros que no Pero bueno, ahí vamos a estar activos Para lo que se venga Ok, no sé si llevarme el carro Voy a llevarme el carro porque en esta salida también podemos recoger algo de recursos Así que vamos a ir por el Perfecto, es este que está acá Este no me gusta, vamos a llevarnos este Perfecto Estoy un poco agripado chicos, pero bueno Como dice, por eso no le quita lo bailado Vamos a encender las luces Por favor, cuidadito que aquí estamos Acelera, tío Parece estar en acelerar Y vamos a ir a la casa del vecino Vamos a subir por aquí Rápido Bueno Bueno tío, que ya te digo que tenemos Que tenemos dos Que tenemos dos Tranquilo tío, cálmate Uno solo, uno solo fue suficiente para llevarnos a ese Aquí está Paul Hola Paul, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, nos dice Paul No sé si lo notaste, pero hay muchos zombies Infestados en un edificio cercano Habría menos peligros si me ayudaras a eliminarlo Ok, ok, ok Bueno, sí, lo vamos allá, claro Vamos a ir a un edificio Perfecto, aquí nos está mostrando las infectaciones Tenemos estos zombies normales Estos zombies que tenemos aquí en todo el centro Son los aulladores Que hacen un ruido brutal Y esto va a traer a más zombies Entonces, lo primero que debemos de hacer Es eliminar a estos aulladores Así que bueno, sube, vamos a ir a esa casa Pero antes de eso, antes de eso, chicos Voy a ir a la casa de Paul Y voy a robarme lo que él tiene Oh, 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 no puedo Tío ¿Qué se hizo? ¡Uh! Esto es un punto, cabrón, me lo había visto, eh Logré esquivarlo rápido ahí, eh Logré zafarme él rápido Esa estuvo buena Vamos a ver Vamos a esculcar aquí Para ver qué encontramos Bien, perfecto Tenemos colección de huevo de mesa Más adelante vamos a ver Para qué nos sirve esta colección de huevo de mesa Y... Bueno, no tenemos nada aquí Vamos a buscar A ver qué más ¿Qué más no le podemos llevar a Paul, eh? Vamos a ver qué más no le podemos llevar a Paul Para nuestra casita Todo esto me sirve Mucho más que a él Bueno, tenemos jarras de etanol Perfecto Creo que... Creo que no hay más nada por ahí Debería haber algo más, eh Acá, acá tenemos dos más Perfecto Paul, calma, te llamo de eliminar eso Tranquilito Tranquilito Bueno, chicos Espero que se hayan... Hayan buscado Y se hayan descargado Que está full Si no, pues bueno Aquí seguimos a ver los avances Cabo Hidrio Un poco de ruido ahí con esa ventana Pues que quería salir rápido Bueno, un golpe Bien, perfecto Cuidado que estos carros a veces suelen Atascarse brutal Y es una lidia Poder sacarlos, eh Oh, chicos Salí sin equiparme Salí a esta misión Sin mirar la equipación que tenía Y puede ser bastante riesgoso Porque Esto acaba de tener mucho zombi, eh Esto acaba de estar parado En esta Uh Aquí tenemos Chao, papi Cuéltalo 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 ¿Dónde está el avillador, chico? ¿Dónde está el avillador? ¿Dónde está el avillador? ¿Dónde está el avillador, chico? Me encargaron en él Míralo aquí Ese fucking cabrón Mucho ruido Pues cambiamos un poco ¡Ay! ¿Qué pasó? Chicos, ¿qué pasó? Pero si no me había dado Apenas hasta ahora Ah, está cansada, chicos Ya decía yo Ya decía yo Porque nuestra estamina Vende que está prácticamente A la mitad Y no sube más de ahí Porque estamos cansados Mucho volteo Esta misión Debí de haberla venido a hacer Con la soldada Pero bueno Bueno, aquí nos está mostrando Lo que es la influencia Haga la influencia Completando objetivos Comerciando y ayudando A otros jugadores Bueno, gaste influencia En los comandos de radio O para intercambiar artículos Con tus vecinos Ahí podemos usar la influencia Ok, creo que ya finalizamos aquí Vamos a hablar aquí con Paul Perfecto, gracias Bueno, aquí vamos a decirle Que a uno de nuestro equipo Se siente mal Me dice que la medicina Solo retrasa el efecto Pero nosotros decimos Que ya tenemos una cura Solo que me faltan Los ingredientes Para poder hacer la cura I wish I'd met you folks A month ago Some of my friends Might still be alive We don't actually have The cure on hand just yet We need to gather One more ingredient Before we can craft it What do you need? Maybe I can help This may sound crazy But we need tissue samples From plague zombies Mientras habla We have a few samples From this arm lab X-Larfuchy camp But the doc says We need more Okay, okay Contando medicamentos Perfecto, eso está muy bien Medicamentos Nos sirven muchísimo Nos sirven bastante De esos medicamentos Bien, esto que es Máquina sanitizadora Modificación de instalaciones Bueno, requiere energía Equipo de limpieza Tipo laboratorio Usado por Silvano En hospitales Aunque esto no puede servir Para mejorar Nuestra enfermería Chicos Genial Genial Sí, sí Vamos a dejar esto aquí Y prepara la cura en la plaga de la enfermería Ok, vamos a ir Un momento de eso Y a ver si me doy una pasada por acá atrás Creo que Creo que debería irme Está muy cansada Está muy cansada Voy a explorar esto aquí Ya que me aparece como visitado No voy a hacer ruido Porque está muy cansada Pueden ver que La estamina La resistencia No sube más de ahí Bueno, tenemos Tenemos materiales Chicos Wow Tengo que llegar a descansar Pero ya No encontramos nada aquí Vamos a buscar aquí Y buscamos en este otro lugar Y nos vamos Nos vamos Pero virado De una vez De una casa Vemos que hay unos En bombas De la mitad Pero bueno No pasa nada Creo que por más que Leemos Que vemos algo aquí Es que camina No puede Y creo que me faltaba un lugar Bueno Ya lo he explorado todo Chicos Y es que prácticamente No voy a poder correr Nada Se casa súper rápido Pero es porque Está supremamente cansada Vamos Y así nos vamos Tenemos que irnos rápido Tenemos que llevarla Que descanse Y las demás cosas Las hacemos con Con el soldado Para eso tenemos Varios personajes Eso es Lo realmente Muy bueno Y tenemos Varios personajes Para salir con ellos Chicos ¿Por qué No es que acá Bueno En la casa De Ecuador Me voy a revisar aquí Necesito hacer esto Rápido Pero no puede hacer Mucho ruido Porque vienen los zombies Y con esa Poquita resistencia Que tenemos Lo había esquivado Lo había esquivado Lo había esquivado Descasemos Lo había esquivado Chicos Vamos a desocupar Algo aquí Porque está muy lleno Estamos llenos Vamos a desocupar algo Perfecto Ya que está Caído el día Necesito llevarla a descansar Perfecto Necesito llevarla a combustible ¿Listo qué es? Bueno Necesito abrirme Un campo aquí Vamos a Vamos a ir Vamos a tratar de ir Rápido Vaya Se cansa Brutal Es brutal Lo que se cansa ¿Eh? No, no, no Prepara la cura de la tarde En la ferrería Ya tengo que ir Vamos Esa me sirve Vamos Vamos Chicos Hay algo que hacer Vamos Por el carro No, no 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 Ya 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 Está amaneciendo Chicos Que chulada Chicos Miren El amanecer Bárbaro 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 Esta casa Si que es fácil De llegar A parte Que hace Me encanta Estacionado Ya Vehículo Y Vamos A entrar Ya Vamos Descansando Y Continuamos Con 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 La ¿Ve? 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 Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar todo lo que cogimos Acá en nuestro almacén Antes que se nos olvide Vamos a dejarlo todo Perfecto Y la vamos a llevar a descansar Ya lo que está ahí en el carro Lo voy a traer con Hasta acá no la he reparado chicos Vamos a ponerla a reparar Vamos a ponerla a reparar Ahora si Vamos a descansar Y vamos a ir con la soldado Perfecto ¿Cómo se me pudo pasar chicos Que tenía que Pero si te voy a descansar ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Voy a ver ¿Dónde está? Voy a descansar en la cama Bueno Que se quede ahí Si quiere Vamos a sacar las cosas Perfecto Y vamos a llevarlas Vamos a tener que volver Por la otra Por la otra mochila Perfecto Ahora es el día Estamos bien en medicinas Estamos viendo que Nos hace falta escondida Así que Ahora déjame la puerta abierta Y esta cabauna En el trate Bien Perfecto Así que vamos a tener que ir a parmear Porque debemos de encontrar comida Aunque ahora vamos a construir un huerto Que nos va a ayudar a tener comida Ahora ahí es donde más voy a aprovechar Para ir allá A parmear Perfecto Y vamos a hacer la cura Vamos a hacer la pequeña cura Aquí tengo la cama que está construyendo Y vamos a hacer el medicamento Lo que es Preparar esta cura para la plaga Que es Que es la que Edward necesita Es la que Edward necesita Perfecto Ya tenemos la cura Y ahora vamos a abrir la cura Aquí tenemos a Edward Aquí está Toma la cura Toma la cura Uh Directo al cuello Directo en el cuello Bien Perfecto Perfecto Ya vamos a gastar Menos Menos Recursos En Menos Meditamento Porque ya Edward no está en la cura Ya está A tope Así que Voy a tomar el control de Edward Y vamos a salir con él Primero voy a quitarle Esa mochila que tiene La más pequeña que hay Acá hay una Que estaba un poco más grande Mochila pequeña Por aquí tenemos una que era más grande Porque esa es la misma Creo que se la puse Yo creo que se la puse a mano ahí Pero bueno No pasa nada No pasa nada Lo que hay que hacer ahora Habla con Paul En tu base Para derivar más sobre los zombies De la plaga Bueno Vamos a hablar con Paul A ver que nos tiene Bueno Los zombies De la plaga No van Sin sentido Sino que se reúnen cerca De los núcleos De la plaga Si destruyen El núcleo De la plaga Eliminarán Los zombies De la plaga Bueno Para esta Vamos a destruir Un núcleo Entonces Hemos de irme Requitado chicos Debemos de llevarnos Vamos a llevarnos Este revolver Que usa munición De 22 Aquí tenemos munición De 22 Vamos a llevarnos 30 También Creo que Creo que ahí ya estamos bien No tenemos explosivos No tenemos explosivos Pero creo que Él me ha dado Unos explosivos Que es lo que Le vamos a poner Al núcleo Perfecto Este es el núcleo Chicos Que les hablaba Este es el núcleo Que va a estar En ciertos lugares Debemos de destruirlo Si recapamos Porque esto Va a hacer Que estos zombies Se propaguen más Y va a hacer Bajar la moral De nuestra comunidad Si debemos Cerca De los zombies Sabes cuando De mucho más Los zombies Bueno Esta es una misión Bastante Porque vamos a meter Un núcleo Donde van a estar Todos estos zombies Importados Que son mucho más rápido Pero debemos de destruir Directamente el núcleo Chicos Es importante Destruir directamente El núcleo Aquí me la traje la dinamita La dinamita Era lo más importante Si destruimos Directamente el núcleo Pues van a morir Todos los zombies Que estén contaminados Que estén Alimentándose Ese núcleo Así que bueno Vamos a ir allá Mira Mira lo que se ha metido Este Vamos a ir allá Chicos Menos mal Este día Si puedo ver Mejor Este día Si puedo ver Mejor Perfecto Chao Chicos Por acá Como que Es el camino Más difícil Esperamos que el carro Sua Bueno No va a subir Mira Mira Estos carros Se meten En unas trabas Señores Que Ni 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 ok ok Oh, acá no hay un arma. Oh no, no me traje un arma. No me traje un arma con perdiante. Vaya. Pero es tan rápido esto. Para plantear las pocas veces que busco rápido. Y me toco con esto. Vaya, vengan a restar. Vengan a restar aquí. No, 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 no. No, 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 no. Es decir que acá me traje un arma, pero no. No, 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 no. Vamos a hacer este modo porque... Estamos metidos en un poquitillo, eh. Se me hace que acá... Bueno, acá no hay un arma que vamos. Vamos a salir uno de acá. Otro carro, eh. Otro carrito. Este es el inicio de todo. Este es el inicio de todo. Mira estos. Esto nos da influencia. A ver, nos da influencia. Bueno, acá parece que esa clase de transmisión. Vamos a tratar de limpiar Bueno, ahí tenemos un sitio Voy a echar a platicidad Voy a tratar de limpiar con el coche algo Porque si no Si que vamos a pasar el trabajo Miren todo lo que hay Por eso les decía que esta misión Es de tener cuidado Es de tener cuidado Y tenemos que venir muy preparados Porque zombies Es lo que vamos a encontrar Bueno, bueno que ya te he dicho Que ya te he dicho que no te lo te des Miren, vamos a ver si es el gordo Para ver rápido porque está infectado Bueno, pues si que voy a bajar aquí Porque voy a coger aquí La receta Perfecto Y no lo voy a dejar aquí Voy a dejarlo al frente Para que cuando destruyamos el núcleo Vamos a traer el material que recogemos para allá afuera Perfecto Ya limpiamos algo acá Ok Bueno, vamos rápidamente a equipar la dinamita Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Y vamos a abrir Bien, perfecto 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 Chavarí Bien, y déjame Oh, pensé que él no tenía Pero si fue el que pensé que él no tenía Rápido Bien Y no había traído más ¿Y esto qué? Nuestro inventario No ¿Son de dos dinamitas? Bueno Pero tenemos dos dinamitas Hay que instalar ¿Ve? ¿Qué retroceso tiene? Rápido, rápido, rápido Recargar 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 A View, rápido Esta vez Recargar 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 4 Claro Recargar Recargar Seguro Esa Esa Pero Esa 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 ya estamos en munición se llama la noticia como Pocky voy a describir esto ahora si por como Pocky voy a describir esto ahora como Pocky evita mi munición es que si me acerco a darle mira, preciso un poco mira vamos un momento es que si nos acercamos vale, si nos acercamos a darle a esto no va a hacer daño ¿bien? ahí, ahí te lo explico ¿bien? ahí vamos, aléjate perfecto yo creo que va aquí un poco ya nos complicó 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 un poco Déjate un poco. Vale. Bien, estás cerrado. Chau, no quiero. Bravo chicos, ¿qué? Qué lindo poder de tu vida se me quedan. Bien, perfecto. Mira, mira, mira dónde está esa monotón para poder tirar el núcleo. Tenemos harta comida aquí, señores. Qué bueno. Nos sirvió bastante destruir este núcleo. Creo que aquí quedaría bien puesto avanzado para la comida cuando esta camineta está mala. Queda bastante herido de nuestro compañero. Yo también voy a volar rápidamente. Este. Vamos a hallarnos estas... estas mochilas. Vamos a hallarnos esos morales que tenemos aquí y de alimentos. Tenemos bastante comida acá. Ok, creo que aquí también tenemos comida. Muy bien, la necesitábamos chicos. Necesitábamos esta comida. Súper urgente. Bueno. Estoy saliendo por el lado que no es, eh. Lo importante es que nos deshacemos de ese núcleo. Para leer el próximo núcleo, sí que sí que tengo que ir mejor preparado chicos. Casi. Casi la liamos. Y por poco, con un aire. Nuestro amigo. ¿Dónde más? ¿Dónde más había comida? Aquí. Vamos aquí. Vamos a ello. Oh! Jajaja. Otro morral con comida. Bueno, alguien está pidiendo ayuda. Eso tendrá que esperar. Ahora estamos... Ahora estoy súper preocupado. Querida niñita. Y creo que ya presionamos todo esto porque nos dice que podemos reclamar el lugar. Vamos a ver dónde está el centro de mando aquí para este puesto de asado. Para mirar qué nos da. Bueno, nos da más uno de comida al día, ¿ok? Nos da más uno de comida y esto lo vamos a reclamar ahora con más tiempito. Cuando salga vamos a reclamar los dos puestos de mandos que necesitamos. Vamos a ver. Creo que es momento de irnos. Creo que es momento de irnos. Vamos a ver el mapa. Si solo me marca esto. Hay que regresar a casa. Vamos a ir al mapa. Y vamos a ir al mapa. Vamos a marcar... Déjame... Ya. Ya está marcado. Y vamos a ir allá. Podríamos salir bien de esas chicos Pudo haber salido Fatal Pudo habernos salido fatal Todo allá porque no había mostrado su indivisión Y vieron ese revólver Lo más simple Lo dicen ahí por estos zombies Ese revólver Lo que tarda en retargar Y el poco daño que le hace Lo más efectivo Para el núcleo Son los explosivos No podemos dañar el carro Tenemos que tener cuidado Que estos carros se dañan Aún estamos viendo combustible Ese combustible nos va a servir Bastante Bueno Voy a dar aquí Y vamos a ver Ok, listo Lista es la misión Y ahora con todo sobre su futuro Pero nos ha dicho que pronto nos podemos ver Para conversar un poco Eso es para ver si Si lo reclutamos Bien, tenemos comida Excelente, excelente Si lo reclutamos Si lo aceptamos Y en nuestra comunidad Hay que ver Qué habilidad especial nos tiene Si no Lo seguiré teniendo vecino Si no lo vamos a tener que seguir teniendo de vecino Es más voy a hablar de una vez aquí con él Y vamos a ver sobre Artesanía Ok, yo creo que Ok, yo creo que Que yo ya tengo artesanía No, yo tengo mecánica Esa artesanía me sirve Lo voy a reclutar 5 o 5 Ese va a ser nuestro quinto De ahí No reclutaré más Bien, perfecto Más comida Wow Esto está genial Vamos a ver Vamos a ver Lo que no sé Es si Si más adelante Si le digo que no Ahora Más adelante Lo voy a reclutar Artesanía, chicos Hay unas que son más importantes Que artesanía Así que me lo voy a pensar bien Porque no quiero Llenarme de gente Y que no me sea Realmente útil Vamos a dejar todo esto allá Perfecto Y vamos a ver Cómo Cómo estamos Ok, perfecto Subimos ahí Un poco de influencia Repara las instalaciones De ahí Establece un puesto De un lado Pensado Perfecto Y este es un momento Crucial Este es un momento Crucial Porque Entonces Vamos A ver Cómo estamos Se está reparando La 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 cama Aquí Vamos a construir Construir camas A la edad libre No No voy a construir Cama De cama está muy bien Voy a construir El huerto El huerto Que nos da un poco De comida El huerto Y Vamos a construir De momento tenemos Construir la torre de vigilancia Construir un colector de lluvia Esto es para el agua Es un momento importante Y vamos a construir El taller Esas dos Chicos Esas dos Vamos a construir Allí Porque esta es muy pequeña Esa nos sirve mucho Y acá En nuestros puestos avanzados Vamos a poner Uno que nos de Medicamentos Y otro que nos de Alimento Ok ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esto? Porque Medicamentos La medicina Tenemos menos dos Al día Mientras El próximo día Ya no nos va a dar Menos dos Porque ya no tenemos A nadie Allí en la enfermería Y la comida Estamos en menos cuatro Señores No podemos estar en robo No podemos estar en robo Así que Rápidamente Este puesto avanzado Este puesto avanzado Recoletor de comida Y esta es una clínica Abandonada Vamos a ir allá Vamos a ir allá Vamos a explorar Chicos ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora voy a ir a asegurarme Toda esta zona de acá Toda esta zona de abajo La vamos a ir a asegurar Es decir Vamos a ir a rebuscar aquí Acá 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 Vamos a vaciar todo esto Y vamos a ver Si podemos reclamar Este puesto avanzado Este Ese es nuestro objetivo Para ello Vamos a equiparnos Recuerden que nos quedamos sin munición Hayas Solo tres municiones Vamos a llevar Un arma cuerpo a cuerpo Cuchilla de cortar No sé que tan grande sea Sí, sí, sí Esa me sirve Porque estamos sin arma Cuerpo a cuerpo Señores Estamos con Con este estornillador Que No ha ayudado mucho Entonces vamos a llevar eso Y vamos pues Va a tocar llevarse Estos tres casquillos Que Es lo que queda Vamos a recargar acá Igual no lo vamos a usar Y listo Eso es No hay más Lo vamos a ir En el carro Por si Encontramos materiales Paul No, no sé No sé No sé No sé No sé Voy a hablar Una vez con él No voy a dejarlo Me voy a dejarlo acá Porque pronto Me va a seguir Y lo matan Prefiero que sigamos De vecino Vamos a ver De nuevo Es que Tiene artesanía Chicos Tiene artesanía Tiene artesanía No, no No lo voy a reclutar Chicos Que sigue haciendo Mi vecino No sé Si más adelante Me dejará Me dejará reclutarlo Si viene alguien Con algo de De química Con algo informática Oye Vete ¿Qué? Lo Paul Ya no me sigue Eso es lo que necesito Que no me siga Que está venido Y acá no pueden matar Pero no se quiera Bueno Listo Está bien Perfecto Lo bajamos Vamos a ver No va a pasar Porque recuerden Que toda esta zona La que vamos a asegurar Toda esta zona La que vamos a asegurar Miremos Aquí Este viene por mí Este viene por mí Rápido 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 Wow Genial Chicos Esta Dónde Un cuerpo Genial De modo De que le cortamos La cabeza Tiene su pequeño Pallón Un pequeño Cuchillo Creo que Deberíamos De equiparlo No 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 Nos quita Nos quita La arma Importante Y la arma Importante Nos va a servir Más que El cuchillo Porque les diga Oye Tú Arriga Ven ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pensé que pronto La podía cambiar Por el destornillo No Pero Espero que Esa ya es Un arma Por detrás Porque nos trae El personaje Y no se va a poder Cambiar Acá no hay nada No hay nada Pensé que había Vamos a ir Esta torre Perfecto Vamos a subir Y simplemente Mirar A ver Que hay Alrededor Bueno Todos los sitios Explorados Todos los sitios Explorados ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este fucking Cabrón Zombie Aquí Esperándome Bien Bien Pues se vente La torre Allá La torre Allá Así que Simplemente Vamos a pasar De aquí Vamos a pasar Aquí Bueno Se completó Ya el taller Señores Se completó El taller Eso es Muy buena Noticia Ojalá Para nuestro amigo Y vamos a regresar Aquí A ver Que encontramos Entonces Vamos a ir Por aquí A alguien Necesita ayuda Pero ahora No vamos a ir A ayudar Bien 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 Cositas buenas Cositas buenas Nada mal Más Comisión Muy bien Ahí Listo Listo Ya Vamos a ir Al otro Creo que Está por Acá Venga De acá Tiene que mirar Bien De que no No vayamos A recortar Un som Bueno Creo que Ya hayamos Estado acá Porque Esa ya Estaba Abierta Ya ha sido Espeorada Pero El hecho Es que Aquí Me muestra Me asustó Me asustó Ese Aquí Me muestra Dos Aquí Tenemos Uno Acá Tenemos Otro Perfecto Voy a buscar Rápido Bien Que bueno Que buscamos Rápido Sin Hacerlo Bien 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 Comida Encontramos Comida Señores No Más comida Más comida Excelente Más comida Señores Más comida Vamos a dejar Esto abierto De una vez Ok Tenemos una olvida De zombie Tenemos una olvida De zombie Hemos de regresar Antes de los nueve minutos Perfecto Edicamentos Así que Tenemos que Dejar Esto aquí Váquido Váquido Rápido Tenemos que Rápido Ayudar A defender Rápido Rápido Aún tenemos Tiempo Aún tenemos Minutos Perfecto Perfecto Bien Listo Explorado Esto Si 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 100% Y vamos a regresar Rápido A casa Vamos a regresar Rápido A casa Chicos Yo iba a ir A reclamar Ese puesto Avanzado Pero No 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 Podemos Creo que Para hacer La subida Si 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 Me Hay Lo É No I Tengo En El Así que vamos a abrir nuestra primera unidad, estamos bien de recurso en nuestra base chicos, defiendela, 56 segundos para defenderla, que se venga, que se venga, papi donde están, y es que les voy a ir dando chicos, y es que les voy a ir dando chicos, como vamos aquí, bien, perfecto los tres ahí freniéndose, como vamos acá, que haces invadiendo un espacio cabrón, descansa, 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 ese cabrón que ha sido invadiendo, bueno, perfecto, yo creo que aquí ya cuatro segundos, entonces esto ya está felicitado, no hay nadie acá, bien, perfecto, defendimos nuestra base, vamos a ir por la mochila que queda, señores, genial, genial, no hay mejor forma de cerrar este capítulo que defendiendo nuestra base, vamos a cargarnos todo esto, y con ello finalizamos nuestro segundo episodio, ahora atrás de cámara vamos a fortalecer, vamos a ir a explorar muchos sitios, a recolectar chicos, a farmear fun, para cuando volvamos a ese tercer capítulo, van a ver que ya vamos a estar un poco más chulos, un poco más chulos, no voy a reclutar a nadie, no voy a reclutar a nadie, si nos sale una misión, ya puedo ir a la E, y si nos hemos ido a reclutar, lo voy a dejar ahí, para que ustedes puedan ver cómo lo reclutamos, bien, bien, ojo, no tenemos suficiente espacio, señores, no tenemos suficiente espacio, debemos de mejorar el almacén, para mejorarlo, podemos mejorarlo, nos pide material, estamos bien de material, así que bueno, vamos a mejorarlo, porque si no se nos va a perder la comida que tenemos, no tenemos espacio, nos va a dar más 15 más de almacenamiento, así que vaya, 15 minutos, perfecto, perfecto, ahí ya está mejorándose, menos 6 de materiales, nos quedan 4, ahora vamos a farmear, y eso, rapidito, lo queremos de nuevo, a tope, vamos a meter todo esto, perfecto, y vamos a terminar de traer lo que nos quedó del vehículo, y va a estar todo, en 16 minutos, no se lo va a dañar la comida, ya tenemos más almacenamiento, bueno, este par de ahí, se va a tardar ahí, y va, y va, y va, y va como salto, y va como salto, el happy necesito aquí, esa cerca de ahí, y vamos a dejar todo esto aquí, chicos, y vamos a finalizar el video, vamos a hacer un resumen del día de hoy, y el día de hoy, vamos a nuestro hermano, nos salvamos, nos sacamos de la enfermería, en estos momentos vamos a ver nuestra base, cómo está, aquí tenemos nuestra base, tenemos la enfermería, tenemos el jardín, aquí le hemos quedado, y tenemos el taller, señores, aquí en este jardín es súper importante, porque nos da más una comida al día, recuerden que acá, acá, de comida nos teníamos menos tres, ahora tenemos menos tres al día, ya el jardín nos da un uno al día, así que bueno, era menos cuatro los pervientes, nos ocupa menos cuatro el jardín, nos da más uno, tenemos menos tres, vamos a crear, a poner un puesto avanzado de comida, porque es súper importante, si hubiéramos reclutado a Paul, hubiéramos tenido menos cinco, y vamos a estar muy bien eficiente, también tenemos lo que es el taller de repuestos, que nos va a ayudar mucho para reparar armas, todas las armas que se nos dañen, y vamos a poder crear consumibles como dinamitas y demás, esto, esto, lo mejorándolo, va a estar mucho mejor, así que bueno, era importante tenerlo, era importante tener el taller pequeño, y luego vamos a tener que buscar una base, o tener que hacerle, instalarle algún tipo de, de memora, a nuestro puesto de mando, para poder repararla, así que bueno, partidos, aquí estamos con nuestra farmia, espero les haya gustado este, este segundo episodio, recuerden, podemos salvar a nuestro hermano, el diario, así que bueno, partidos, nos vemos en el próximo video, espero les haya gustado, bye bye, paseros.